La Palabra de Dios permite que el pájaro cante un idioma hermoso y bello. Así como es de bello el idioma del Evangelio, que hoy nos regala el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, de los versos 15 a 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como un pagano o un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, ¿no te parece maravilloso lo que acabamos de escuchar? Es Jesús que te está hablando de qué. Jesús te está hablando de la corrección fraterna. De que cuando cometes una falta o alguien comete una falta, pues vamos realmente a qué, a reconciliarnos. Vamos a volver a amarnos. Por eso, qué bello lo que dice Jesús. Si alguien te ofende, no te pongas a hablar de él. No lo acuses en otras instancias. Ve y habla con él primero. Si ya no te hace caso, allí sí entonces busca a otro o a otros para que todo se lleve en paz. Qué maravilla la reconciliación. Por eso dice Jesús, lo que ates quedará atado. Lo que desates quedará desatado hasta en el cielo. Por eso, como pareja, si antes de acostarte tú no perdonas la ofensa que te haya podido hacer tu cónyuge o tu hijo o tu padre y tú a tú hablan y se dan un abrazo de reconciliación y de amor, queda desatada aquella culpa y tú sientes como una liviandad, como una alegría, como una paz. Pues que el Señor nos enseñe la reconciliación, que el Señor nos enseñe a no ser vengativos, a no guardar el veneno de una ofensa, sino a perdonarnos y amarnos siempre. Que el Señor te bendiga y guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.